Es artista, entre otras cosas, juega mucho con el pasado y el presente. Además, es profe. Lo conocemos más a Ever Artaza. Estamos con Ever Artaza, artista, visual y profe. ¿Cómo estás, Ever? Todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bastante bien. Bueno, saliendo, entrando en una situación bastante difícil y diferente, ¿no? Contame eso para empezar. ¿Cómo estás llevando? ¿Estás produciendo dentro de...? Sí, totalmente. Sí, estoy aprovechando también un poco, de alguna manera, la situación que estamos atravesando. Y bueno, produciendo para una futura muestra en el mes de octubre en OSDE. En OSDE va a haber una muestra, después la forma se va viendo. ¿Cómo será el formato? ¿No? Si va a ser virtual, si va a poder ser presencial. También vamos a estar viendo eso a medida que van pasando los meses. Bueno, vamos tratando de acoplarnos. Bueno, ya vamos a mostrar un poco de lo que estás produciendo, de qué forma y cómo te fuiste inspirando dentro de la cuarentena. Pero vamos a los inicios. Contame vos, ¿cómo empieza tu vínculo con el arte, por ahí, de niño, de joven, facilidades? Tengo una anécdota bastante divertida que resulta que mis primeros recuerdos, en realidad, están vinculados al dibujo. No voy a decir al arte, pero sí al dibujo, por ejemplo, que en el jardín de infantes yo me escapaba, o sea, saltaba la reja, me iba hasta mi casa. A ver si un desastre para la maestra, me imagino, ¿no? Y la única manera de hacerme quedar en el aula era dibujando, o sea, que me pasé como tres o cuatro meses dibujando, mientras los otros hacían otra actividad, yo dibujaba. Y hubo un par de veces que me llamó la atención eso, el hecho de estar dibujando y por ahí encontrarme con mis compañeros a la vuelta, viendo lo que yo hacía de alguna manera, y creo que me impactó. Es un recuerdo que lo tengo patente. Luego de ahí fui experimentando toda la vida, el dibujo estuvo presente en mi vida, ¿no? O sea, justamente, digamos, en el día a día, quiero decir. Y bueno, lo llevé ya como una forma de vida. Luego le presté muchísima más atención, más de adolescente, por ahí dejé un poco, ¿viste? Que uno se dedica a otras cosas. Entonces, no estuve tan abocado a lo que es la producción artística, pero luego sí, hubo un momento en el que sí decidí invertir mucho tiempo, sobre todo aprender. Yo soy autodidacta, entonces dediqué muchas horas a la práctica, sobre todo a trabajar en diferentes lugares, como en el interior de la provincia, a través de murales, quiero decir. Trabajé con las municipalidades de diferentes localidades y de a poco irme haciendo, ¿no? Abriéndome camino en este mundo que es maravilloso, la verdad. Totalmente. ¿Estudiaste en Tomás Cabrera? Así es, sí. Llegó un momento en mi carrera que me interesó la cuestión de la docencia. Yo creo que, me lo dicen, de que tengo mucha paciencia, yo creo que es fundamental para un docente, ¿no? Totalmente. Sí, la verdad que sí. Y bueno, de alguna manera yo quería también aprender a enseñar. Me interesaba. Y aparte, nutrirme de muchas herramientas y recursos, como historia del arte, fundamentos del arte, y todo lo que hace a las cuestiones más de composición, bueno, ¿no? A lo formal, quiero decir. Y que lo ocupé muchísimo y le saqué mucho provecho para mi obra. En ese sentido, sí, todo lo que es teoría, todo lo que es la pedagogía misma, siempre la relacioné con mi obra, que yo lo veo así, como la parte técnica va por un lado y la parte, esta conceptual, teórica, va por otro lado también, pero en algún momento se unen para crear la obra. Che, contame un poco. Ahora estás totalmente avariado, pero en tu exposición anterior, en la temporal es como que se ve una influencia, no sé, del Renacimiento, Barroco, que debe tener que ver con tu formación, en óleo, pero a su vez combinado con cosas actuales. Está buenísimo el que hace eso, ¿no? Yo me divierto mucho. Ahí se cruzan las dos cosas. Yo, para mí, al menos el arte, aparte de ser un disparador y también generador de conocimiento, yo lo vivo como algo que también, una manera de hacer una introspección hacia cómo veo el mundo también, ¿no? De alguna manera, vos fijate que todo el tiempo nosotros estamos consumiendo, desde chicos consumimos lo que es el arte, el arte occidental, ¿no? Sí. Vemos pintura europea, incluso en la misma conquista, vinieron con imágenes, ¿no? De alguna manera avasallaron con todo lo que era. Nosotros ya teníamos como un imago mundi, tendríamos como toda una cuestión cultural bien firme y eso se perdió, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo te podría decir, pinto como un pintor europeo, con la técnica europea del óleo, pero le incorporo cosas de acá. Porque el artista produce desde un lugar para el mundo. Entonces, no olvido de que soy argentino, latinoamericano, salteño, incluso. Ah, pero si no sería una mera copia, ¿no? Y claro, no tendría sentido. No tendría personalidad. Y por ahí con lo que decías de la pintura barroca, por ejemplo, hice un par de experimentos, por así decirlo, de intervenciones, que terminó una pintura que bien podría ser la obra ya, una reproducción, por ejemplo, de una obra de un pintor del 1800, Rembrandt, por ejemplo, que me encanta. La termino a la obra y la llevo a un local donde colocan piercing, acá en Salta, y pago para que le pongan un piercing. ¿Entendés? Entonces, esa es la acción misma, esa carga de sentido a la obra, ya que le involucro, no solamente con el tiempo, ya que estamos hablando, por eso era lo de atemporal, ¿no? Trabajar el tiempo entre una pintura del 1800, traerla con un piercing, o una marca, una marca, o le puse un nike en la frente, o juego así, o empiezo a cortar, o a dibujar, a hacer tatuajes sobre la obra, y la reacción de las personas al cambiarle esa cotidianeidad, digamos, de su laburo, de ir con una obra y decirle, mirá, colocale algo a esta obra, sacale una foto en fotocarnet, por ejemplo, llevé un par de veces. Hice muchísimos experimentos que yo creo que, aparte de ser muy importantes para mi obra, si bien la obra es física, es lo que muestro, todo eso es la obra también, ¿no? La misma acción de cómo el artista lleva a cabo la obra y cómo nace esa obra, de dónde nace, eso es lo que me parece interesante. Está bueno. Che, y a la hora de la influencia de crear, bueno, en eso, en la temporal, me imagino que va variando, porque no te casas con ningún medio para transmitir tu obra, ¿y qué te influencia? ¿China, poesía, lo cultural, obviamente? Yo creo que de todo un poco, ¿no? Mi obra es muy personal, tiene que ver con cuestiones que vivo en el día a día. Hubo una época que trabajé mucho con los cactus, por ejemplo, una época que... Yo creo que el artista a lo mejor hace como una cámara, hace como enfoque, ¿no? Entonces, hay un momento en el que le presto atención a cierta cosa. Ahora estoy con las casas y con los pájaros, por ejemplo. Es un momento. No creo que sea algo con lo que trabaje muchísimo tiempo, pero en algún momento lo retomaré, ¿no? Entonces, hay que ir dependiendo del contexto mismo, de la situación misma. Como los artistas trabajamos mucho con lo que es la sensibilidad, estamos abiertos a toda esta cuestión de lo que nos afecta, lo que nos atraviesa y de alguna manera hacemos, lo digerimos de alguna manera, hacemos una introspección, lo llevamos hacia la obra, De alguna manera lo traducimos hacia la imagen, ¿no? Es importante saber de que la obra, la obra de arte, más que dar respuesta tiene que generar preguntas muchas veces, ¿no? Y el artista tiene un poco de filósofo también de estar pensando todo el tiempo. Entonces, hay veces que puedo darte alguna respuesta de la obra, por qué la realicé, y hay veces que no y está bien que sea así también, ¿no? Porque uno se va encontrando en la obra también. Está en la libertad del que ve la obra que me imagino que te habrá pasado, que ve cosas que por ahí vos ni siquiera piensas. Exacto, viene alguien y me dice, mira, esto me hace acordar a tal gente que lloró delante de una obra, por ejemplo, y yo en mi vida pensé, no era una obra triste, pero lo pensé como buenísimo que pase y también me enseña mucho esas situaciones y esas vivencias son espectaculares.